Buenos días, aquí me encuentro, hay un estacero que dice ese cartel, aquí me encuentro, me veo que me estoy citado con el director de lo que se dice ser en Cuba, vivienda. Hace 40 años que Silvio Hidalgo Contreras está esperando que el sistema totalitario de los Castro le dé una vivienda decorosa para vivir él, lo que le dieron de tránsito fue en el Hotel Brito, donde realmente eso está en un estado super crítico, donde ya fueron personas a ver, se hicieron un dictamen médico, un diario técnico, me respeto. Donde hasta ahora no he podido ver nada de lo que se me ha dicho y hasta mi madre murió esperando por eso. Hoy por hoy estoy parado aquí de las 7 de la mañana esperando por el director. El director ahora en esta ocasión tiene una conferencia con el primer secretario del partido de Centro Habana, etcétera, etcétera, que están reunidos ellos. Y no se sabe cuándo, y no se sabe cuándo va a terminar. Ya es por segunda vez que sucede esto. Yo, muy decentemente, muy correctamente, esperando lo que realmente me han dicho hace 40 años. He terminado, Silverio y Votar Contreras, activista de derechos humanos, preso de conciencia para aquí internacional y veneré con el movimiento del sí. No hay moral, ni la va a haber nunca, en esta isla. Jamás y nunca ha habido palabra en este sistema, en esta isla. No hay moral para hablar con este pueblo.